Hola amigos y amigas, dándole gracias a Dios un día más por estar con ustedes. Su amiga Sofía Peña, hoy vamos a preparar una rica gotita guayaca, así que chicos, vamos, acompáñenme. Aquí tengo yo un cuarto de maní, un tomate, una cabeza de cebolla colorada o perlas, pimiento, dos cucharadas de achiote, hierbita, dil o cilantro, y seis dientes de ajo, dos libras y media de papa chola o papa amarilla, media cucharadita de comino, una cucharadita de agua para moler el ajo, sal al gusto, ingredientes para lavar el mondongo, tres libras de mondongo de res, si son limones pequeños, unos cuatro o cinco limones son pequeños, una taza de harina, un verde o plátano, vamos a necesitar solo la cáscara del verde, vamos a pelar el verde, porque solamente vamos a usar la cáscara. Y procedemos a picar de esta manera la cáscara, cortamos, en tira, y de ahí en trozos pequeños, para poderlo manejar en el momento que estemos lavando el mondongo. Como son pequeños, yo voy a cortar cuatro limoncitos pequeños. Ahora les vamos a rociar el limón, pero tienen que ver que no salgan las semillitas de limón, ¿no? Si ustedes tienen un esprimidor, mucho mejor. Bregamos la harina, todo lo rociamos de esta manera. Lo revolvemos, mezclamos todo para sacarle el tufito del mondongo. Miren, no le hemos echado agua, porque el mondongo afloja esa varita, ¿no es verdad? Esos cebositos, miren. El agua se le echa cuando ya lo vamos a huagar. Ahora sí, lo vamos a dejar reposar de unos cinco a diez minutos. Vamos a hacer el refri. Y aquí ya tengo el pimiento, lo vamos a cortar. Siempre lo cortamos en frita para que se nos haga fácil la picada del... De ahí lo cortamos en cuadritos. Primero en tira, ¿verdad? Lo más chiquito que ustedes puedan, lo más finito, con jiquito y todo. Ahora voy a cortar la cebolla, siempre en tiritas y ahí en cuadritos. Si ustedes quieren, también la pueden licuarlo, pero con media tacita de agua. Cortamos nuestro tomate y le sacamos la semilla. Hemos sacado el juguito, lo hemos recogido en una cacerola para usarlo. Ahora voy a picar el tomate. Si ustedes no se van a servir enseguida, no le pongan el tomate, porque después se le agria. Igual, si no le ponen el tomate, le va a quedar riquísimo. Si no, lo cortamos en tiritas, siempre dándole vuelta el tomate para poderlo cuchar bien. No nos queden trochos grandes. Lo ponemos bien para que no se nos quede el juguito. Ahora ponemos el tomate. ¿Se acuerdan que yo les dije que no botaran el juguito el tomate? Ahora se lo vamos a vaciar. Lo servimos o colamos. Ahora vamos a hacer el alimento. Una cucharadita de agua, una pizca de sal y el comino. Hasta que nos quede una pasta uniforme, sin grumos. Ahora lo volvamos a la olla. Ya pasando 10 minutos, ahora sí vamos a lavar el mondongo. Y lo vamos a enjuagar. Ya para sacarle todo lo que le hemos puesto. Lo vamos a limpiar hasta que el agua ya no salga limpio. No se haga claro, ¿no? Y después procedemos a sacar los pedacitos de verde. Y vamos a la olla. Yo lo voy a poner en una olla de presión. Al vivir con un litro y medio de agua y una pizca de sal. Y mezcla. Lo ponemos hasta que cubra el mondongo. Yo lo voy a cocinar en una olla de presión a fuego alto por una hora. Pero si ustedes no tienen la olla de presión, lo ponen en una olla normal y lo dejan por hora y media. Ya refrié el refrito y le echamos achote. Y un poquito de pimienta picante. Lo revolvemos, lo dejamos a hornilla baja. Y lo dejamos refreír por unos 5 minutos. Ahora vamos a cortar la papa. Lo hacemos en cortitos pequeños. Ni tan grandes, ni tan chicos. Vamos a poner la papa. Así no que se nos cocine con nuestro refrito. Agregamos una taza de agua. Para que se vaya cocinando la papa con el refrito. Dejamos ablandar por 5 minutos más la papa, ¿no? A temperatura baja. A los 20 minutos que ya comienza a hervir el mondongo, la olla de presión, le bajamos a temperatura media la hornilla para que no se nos rebose el agua. Ahora vamos a revisar ya nuestra papa. ¿Ves? Ya está. Si vemos que se nos va a pegar un poquito, solamente le ponemos media tacita de agua. Y apagamos la hornilla hasta poner después el mondongo. Ya pasó una hora. Ahora sí, apagamos nuestra hornilla. Ya está, refresca la olla. Ya está el mondongo cocinado. Tenemos que revisar que ya está suavecita. Lo retiramos para proceder a cortar. Bueno, lo cortamos en cuadros pequeños. Qué rico huele el mondongo. Está riquísimo. Ya está el mondongo cortado en trozo pequeño. Lo ponemos a la olla. A fuego lento. Por los 10 minutos que he cojado más, ya al gustito, porque esto ya está con todo cocinado. Ahora le vamos a poner el caldo donde hervimos el mondongo. Poniendo poco a poco. Y vamos mezclando, hacemos de abajo hacia arriba. Lo dejamos un ratito a reposar aquí, que está hirviendo, para poner el siguiente ingrediente. Cómo es el maní con el mismo caldo donde cocinamos el mondongo. Una cucharada de achiote. Una pizca más de sal. Lo vamos a echar. Qué rico huele esto. ¿Ves? No nos ha quedado ni muy espeso, ni muy aguado. Ahora le voy a echar yo sal al gusto. Ahora vamos a picar la hierbita. Así mismo que nos quede bien finita. Así debe quedar de granuladito. Bien gremiado. A la olla. Lo rociamos de esta manera. Ahora sí lo vamos a mezclar. Lo hacemos siempre de abajo hacia arriba. Esto está delicioso. Tapamos solamente un hervor por dos minutos. Nada más porque ya está todo. Ahora sí, vamos a probarlo. Mmm. Delicioso. Y no olvides suscribirte a mi canal. Dale like a todos mis videos. Compártelo con todas tus amistades en todas tus redes sociales. A mí me encanta saber de ti. Déjame tus comentarios, tus peticiones y sobre todo, algo con mucha gana y amor. Hasta pronto, amigo. Y yo seguiré saboreando esta delicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!